¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los salió del Junior y en este vídeo les vengo a mostrar este radio que es un Magnum S6 Este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028, el forastero michoacano A este radio le hicimos las siguientes modificaciones Como puedes ver en la parte de enfrente podemos encontrar un frente personalizado en color verde En el cual podemos ver ahí debajo del medidor el 1028 forastero michoacano Aquí tenemos líneas que tiene originalmente Magnum en su carátula De igual manera tenemos perillas cromadas en la parte de enfrente del radio en todos los controles Detrás de cada una de las perillas tenemos iluminación LED en color verde Esto para hacer juego con la iluminación original del radio La iluminación de este radio es en color verde, aquí la podemos observar En la parte superior del radio tenemos una caja de llamadores Esta caja de llamadores tiene entrada, fondo y salida Tiene los tres estilos de llamadores En los laterales podemos encontrar el control para las luces audio rítmicas Tenemos doble barra de LED audio rítmica De igual manera del otro lado tenemos el control de volumen para las músicas de fondo En los laterales del radio podemos encontrar tapaderas completamente cromadas Para este Magnum S6 de nuestro compa El Forastero Michoacano Vamos a escuchar algunos de los llamadores de entrada y presentaciones personalizadas de nuestro compa El Forastero De igual manera la música de fondo y los llamadores de salida Este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 El llamador de entrada número 4 El llamador de entrada número 5 Estás escuchando al Forastero Michoacano Número 6 Y seguimos transmitiendo y saludando Y saludando Contando la unidad 046 De los únicos aventureros del norte de California Escucha la señal de 1028 El Forastero Michoacano Esas son algunos de los llamadores y las presentaciones con las que cuenta este radio Esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Y vamos a cambiar el efecto de la barra de LED La música de fondo número 3 Y esta es la música de fondo número 4 Cuatro músicas de fondo y los llamadores de entrada Estos son los llamadores de salida Este es el llamador de salida número 2 Este es el llamador número 3 El llamador número 4 Este es el llamador número 5 El número 6 Podemos poner un llamador de entrada Una música de fondo Y un llamador de salida Presionamos el micrófono Ahí está En funcionamiento Entrada, fondo y salida Si es que te gustó este video Y quieres que hagamos tu radio Con este estilo Podemos hacerlo de cualquier color Puedes comunicarte con nosotros Al 619-454-2902 Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos La próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!